Cadena 30, la televisión más abierta. La operación Cuauhtémoc inició operaciones el módulo de quejas, Ombusnet. El jefe delegacional Alejandro Fernández y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Luis González Plasencia, indicaron que a través de este servicio, la ciudadanía puede recibir asesoría sin acudir a las instalaciones de la comisión. Señalaron que el módulo se complementa con el programa Ombusmóvil, que recorre diferentes lugares de la capital recogiendo las quejas de la ciudadanía.